La verdad que lleve a tomar las mejores decisiones porque al final del día la información que te da, te da poder y el poder te da la capacidad de tomar mejores decisiones de forma ordenada y orquestada y eso permite tener una holgura de mayor operación o operatividad. Desafortunadamente no ha sucedido eso. Nos dejamos guiar por personas que no tienen la preparación adecuada para poder emitir un juicio a nivel científico porque el tema es científico, el tema es más allá que médico es un tema científico. Entonces no ha logrado, no ha existido esa coordinación y lo único que se ha sembrado es desinformación.